Se viralizó en redes sociales un video que muestra a policías en San Martín Texmelucan intentando detener a un joven que se refugiaba en su casa. Se sabe que el hombre fue señalado por una mujer quien lo acusó de robarle sus pertenencias y el muy cobarde acudió a refugiarse en una vivienda sabiendo que los policías no pueden entrar sin tener una orden de allanamiento. El hombre huyó a bordo de una motocicleta, fue perseguido por una patrulla hasta esa vivienda donde se ocultó sus familiares, la mayoría mujeres, trataron de evitar que fuera detenido y se pusieron al tú por tú con los policías. Las mujeres agarraron a golpes a los policías. Esta familia luego, vaya, no podía ser de otra manera, denunció que los policías intentaron agredirlas a ellas y que entraron a la vivienda sin esa orden y entonces ahora se dicen víctimas. Fíjense nada más. Es decir, en esta casa vive un chamaco delincuente. Lo sorprenden robando, una mujer lo denuncia, este inútil pega a la carrera y se va a refugiar a las faldas de las mujeres de la casa. La policía lo está persiguiendo. La policía trata de entrar por él y entonces o se ponen las mujeres de la casa al tú por tú para defender al chamaco delincuente, que no hay que perder de vista eso. Es un chamaco delincuente. Y entonces ahora se dicen víctimas. No, los pegaron. No, quisieron entrar a la fuerza. No, ellas se fueron las que se pusieron al tú por tú por defender a un delincuentillo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no